y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a un día maravilloso hoy. Hoy es primero de diciembre del año 2021. Hoy estamos más agradecidos con Dios porque nos está dando su bendición, nos está regalando un día más de vida y estamos también súper agradecidos con ustedes que nos permiten entrar a sus hogares para nosotros llevarles información y opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción y el equipo de los pasantes que contribuyen a la realización de este programa, pero de manera muy, pero muy especial, de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 8, 9 de la mañana, compartiendo con ustedes esta jornada de aplomo limpio, la cual iniciamos de manera inmediata leyendo para ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy destaca la prensa nacional de nuestro país. titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque aplomo limpio, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en aplomo limpio. Vamos con las principales informaciones. Sigue, sigue la controversia en relación a las elecciones de Varinas. Como se sabe, allí entonces no se produjo un resultado por parte del Consejo Nacional Electoral. El Freddy Superlano alega que tiene todas las actas que ganó y ustedes saben que se produjo una decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia paralizando conteo y paralizando todo lo que es las elecciones y además haciendo un llamado convocando para el próximo 9 de enero a unas nuevas elecciones alegando que Freddy Superlano estaba inhabilitado. Algunos juristas especialistas en la materia dicen que no, que eso no procede, que además es una flagrante intromisión del Tribunal Supremo de Justicia en otro poder independiente como lo es el Consejo Nacional Electoral porque no estaba inhabilitado Freddy Superlano porque lo había, esa inhabilitación se había, ya se había desaparecido cuando el 20, el 31 de agosto del año pasado el presidente de la República indultó a muchos políticos, entre ellos Freddy Superlano razón por la cual ahora se ha presentado una secuela de solicitud de realizar nuevas elecciones como es el caso del Estado Lara. Henry Falcón, candidato que perdió allí, dice que las elecciones de Lara deben repetirse porque Luis Florido también entró en ese grupo de inhabilitados. Por allá también, por el sur del país, por el Estado de Bolívar, también dice otro candidato, Américo de Gracia, participó en las elecciones y también estaba inhabilitado. Lo cierto es que sigue esa controversia, está en esta fecha, las declaraciones muy importantes de Roberto Picón, uno de los rectores que según se dice, o es independiente o es afecto a la oposición, dice que esa es una flagrante intromisión del poder legislativo, perdón, legislativo no, ejecutivo, judicial, quise decir, del poder judicial, en un poder también independiente como es el Consejo Nacional Electoral. Así están las cosas, se habla entonces ya de elecciones y de candidatos. Por ahí se dice que si no participa Freddy Superlano, podría ser su esposa, podría ser su esposa quien participe. Otra de las informaciones, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, recibió en su despacho a tres de los gobernadores de oposición, a Galíndez de Cogedes, a también Manuel Rosales del Zuli y a Morel Rodríguez del Estado Nuevo Esparta. Este acercamiento, según el presidente Maduro, es buscar entonces trabajar, lograr la paz, la tranquilidad en las regiones y también buscar entonces mejor beneficio para el pueblo con estos gobernantes que son legítimos porque los eligió el pueblo. Es otra de las informaciones importantes que tienen que ver con el tema nacional. Por ahí hay un tema que ha traído mucha discusión, porque ayer en horas de la tarde colapsó el techo de uno de los peajes allá en Tucacas y hay una información muy controvertida. Por una parte dicen que colapsó y que se cayó. Por allí salió el alcalde de Tucacas diciendo que no, que eran ellos que lo tumbaron porque iban a hacer algunas remodelaciones, pero todo parece indicar, muchos dicen que no, que fue que colapsó. Además es una imagen muy expectante, deprimente, ¿verdad?, de ese colapso, cómo se vino abajo, cómo se cayó, cómo el peaje de allá de Tucacas en el estado Falcón. Son algunas entonces de las informaciones más importantes que desee con nosotros y ya volvemos entonces más con nuestro invitado aquí en Aplomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos balconía. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Somos tu canal. Somos Balconía. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. 0426-726-7699. Esa es la mira de Aplomo Limpio. Hoy es primero de diciembre, chico. Qué día tan lindo, ¿no? Se han ido perdiendo un poco las tradiciones por la dinámica, la evolución del mundo, la crisis económica de Venezuela, la crisis política, tema pandemia. Pero era un día muy esperado. Pero con qué orgullo, chico. Ayer, yo tuve conocimiento de por lo menos tres actividades, ¿verdad?, en sectores populares que hacían sus respectivos actos para esperar el primero de diciembre. Algunos con grupos de gaita, otros con grupos de tambores, repiques de tambores. Y qué bueno que la tradición no se esté perdiendo. Como éramos hace algunos años, ¿no?, con todas sus cosas que nosotros queríamos. Nosotros aquí, por ejemplo, esperábamos ese primero de diciembre para escuchar los villancicos y aquellos clásicos amanecidos de don Pepe Martínez en la emisora Ondas del Caribe, que así se llamaba. Así que esperábamos diciembre y esperábamos ya casi a mitad del mes cuando la iglesia ya entonces programa y planifica las famosas y tan anheladas misas de Aguinaldo. Vivimos una aldea global, una cultura global, de verdad que sí. Así como nosotros en este país, ¿verdad?, hay muchas cosas que hemos asimilado de otros países. Por ejemplo, aquí mucha gente celebra el Día de Halloween. Y bien, vivimos en una aldea global, ese es el mundo, una aldea global. Mucha gente también celebra el Día de Acción de Gracia, como en los Estados Unidos. Y qué bien también. Cada quien, el que no lo acepte, bueno, tiene que, el que no quiera no lo acepte, ¿no? Que, por ejemplo, este día. La Navidad es, bueno, es la natividad del Señor. Yo creo que es el día más universal que tiene el planeta. La celebración de nuestro Señor Jesucristo un 24 de diciembre y por ende se celebra de toda la edad. Hay una serie de cosas, de culturas, de la de otros países. Muchas veces, mucha gente dice que cuestiona el San Nicolás o Santa Claus, como le dicen en algunos países. Pero nosotros también tenemos cosas lindas. Nosotros también tenemos historias tan bellas como Panchito Mandefuate, como el Burrito Sabanero. Cosas de Navidad bien lindas, de verdad. Y cosas que ya pertenecen, que ya pertenecen al acervo cultural y musical del planeta. Qué lindo escuchar, ¿verdad? Un Ginglibello, al igual que un Burrito Sabanero. Qué lindo escuchar, por ejemplo, un Adeste Fidelis, ¿verdad? Con una gaita zuleana también. Eso es la cultura y cultura es todo lo que el hombre produce. Sí, definitivo. Ahí siempre hay un personaje de la Navidad de otros países, pero que es muy visto por los niños en la figura, que es el Grinch de la Navidad. Pues bien, Ángeles en Escena es un grupo, ¿verdad? Formado por diferentes actores, diferentes talentos, que hace vida ahí donde está la orquesta sinfónica y tiene un extraordinario montaje. Hoy vamos a conversar, entonces, con uno de sus integrantes, uno de sus actores, además, como lo es el profesor Héctor Alcalá. Muy buenos días, Héctor. Bienvenido a este programa. Buenos días a la audiencia. Aquí estamos, entonces, para dar a conocer y promocionar este bello montaje hecho por Ángeles en Escena. Muchos niños, muchos adultos conocen el Grinch, la historia de ese Grinch. Hasta tenemos como una imagen así. El famoso personaje verde, gruñón, que no le gusta la Navidad. Correcto. Creo que uno de los mejores actores que lo ha caracterizado, creo que es Jim Carrey. Sí. Jim Carrey hizo una caracterización grande de ese Grinch. El mejor, el mejor. Eso me comentaba aquí el amigo Barry Raga, nuestro pasante, me decía, yo conozco ese Grinch, pero ustedes, al parecer, van a presentar, entonces, una versión diferente, van a hacer una adaptación, y qué bueno que la hagan, entonces, a acá, a Paraguaná o a Falcón. Una adaptación hecha por, bueno, la directora Indra Medina y dirigida por Irwin González. Es, bueno, llevado al quehacer paraguanero, al lenguaje paraguanero, pero sin perder lo que es la esencia navideña, como ese famoso cuento extranjero. Sí, correcto. ¿Y cómo hace? ¿Cómo son los diálogos? ¿Cómo son los diálogos? ¿El léxico? Es realmente divertido. Amecha, muchachos. Amecha. Sí, hay partes en que, bueno, el Grinch, el Grinch, ajá, el Grinch dice, bueno, ¿dónde está mi suero de cabra, mi reserva de frijol chino con harina amarilla? Sí, sí. Y a lo mejor los giros y los cantos, las cosas bonitas, ¿no? Ajá, y la gente de todo el estado de Falcón, ¿no? Sí, sí, sí. La gente de la sierra, un saludo a mi gente de allá de Huequi, de Pueblo Nuevo de la Sierra, grandes amigos. Pero el alcalde le dice a Luz Clarita o a Belén, en este caso, pero es que yo te iba a regalar mis chivos y te iba a regalar los cochinos que tengo allá en Jalacaquiva, en Morú y en Caseto. Ahí no hablan de alce ni de venados. No, no, no. Se habla de chivos, de queso y cabra, de los ceros y los marranos. Es interesante, ya vamos a invitar cuándo va a ser la presentación, que creo que es a partir de 10 días, ¿no? Creo que es el 11. Sí, señor. El 11 de este mes la presentación de esta obra y va a ser de verdad una particularidad ver esta versión, esta adaptación, esta adaptación de este cuento. Cuento además la dinámica de la obra, aparte de que la narrativa, cómo es a través de diálogos, utilizan elementos musicales, puesto que ustedes están allí en un centro musical, como es la orquesta sinfónica, la sede de nuestra orquesta sinfónica juvenil. En este caso, bueno, la música a cargo del profesor Irwin González, pero en este caso es... Es la dirección musical, en este caso, ¿no? Dirección del montaje completo. Y él también se está encargando de lo que es la parte musical grabada. El concierto de la sinfónica es hoy, creo que fue ayer, más o menos. Pero en este caso para el montaje es música grabada. Y la dinámica, pues, básicamente... Es la misma versión, la misma historia... Es la misma historia, pero a alguna vez... Del cuento, de este cuento que ya es universal, ¿no? De este famoso personaje que no le gusta la Navidad y los niños, a través de su magia y su encanto, pues, tratan de convencer y convencen al grincho para que le guste la Navidad, hablan de su corazoncito y pues abra este amor y ese cariño y esa hermandad que nos brinda la Navidad en esta fecha. ¿Sabe qué? He notado, profesor Héctor, he notado que yo digo Grinch y usted dice Grincho. Grincho es la versión, ¿no? Grincho es la versión, ajá. Entonces, es paraguanizado. Esa es la versión paraguanera de Grincho. Sí, ya estamos metidos completamente en el Grincho. Porque Grincho le dicen aquí a lo que se llaman Gregorio José. Es que el personaje se llama Gregorio... Gregorio José, Grincho. Gregorio Guanipa. Ajá. O sea, más paraguanero... Debe ser Gregorio José, Guanipa. Ajá, más paraguanero imposible. Más paraguanero que... Yo me llamo Gregorio Guanipa, el Grincho. Por cierto, con tu anuencia, permíteme saludar a una de las Guanipas baluartes, por cierto, de la cultura esta, la profesora Yoleida Guanipa. Yoleida Guanipa está asumiendo funciones allá con Harold Ávila, allá en la dirección, en la oficina de cultura de la alcaldía del municipio de Falcón. Yoleida Guanipa, bueno... Muchos años de trabajo. Muchos años de trabajo en la cultura, escritora por lo demás, promotora cultural. La ordinaria. Y se lo merece. Por ahí vienen los Guanipas, entonces. En el tema cultural. Y la versión que ustedes hacen, como es para niños, yo me imagino que es para todo público, ¿no? Sí, todo público, a partir de los niños de cuatro años en adelante. Bueno, para todo el público. Para todo el público. Y necesitan un auditorio especial, como es la escenografía, la adaptación, la versión cinematográfica. Pues vamos a... Tendrá el Cerro de Santana como foto, cardones, tunas. Sí, 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 sí. Un montaje totalmente hermoso. Estoy tirando adivinal y creo que he pegado algunas. Todas, todas, todas. Realmente todas. Hasta el nombre del Grincho. El Grincho. Sí, el... Bueno, ya estamos en ese trabajo de producción de lo que es la escenografía. Vamos a trabajar en el espacio de abajo de la sinfónica, ese salón grande que está allí. Vamos a colocar las sillas. Pues abriendo también más espacios culturales y donde hayan más funciones, no solamente en el Ateneo, pues sino también abriendo otros espacios y queremos que la gente también, pues haya fluidez de... Profesor, Háblenos entonces del grupo que tiene la responsabilidad del montaje. Ángeles Encena. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué han hecho con anterioridad? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo es ese grupo? Ángeles Encena. Que tiene un hermoso nombre además, ¿no? Sí, sí. Ángeles Encena. No es cualquier cosa llamarse Ángeles en Escena. Sí. Dirigido por Indra Medina, bueno, ya tiene sus cuantos añitos y por supuesto también con Irwin González. Ellos vienen trabajando también con el teatro de sala, pero también trabajan con el teatro de la pantomima, de los cuentacuentos, también trabajan con la animación y la recreación. En este caso, en este caso, yo estoy como actor invitado, yo vengo de otras agrupaciones, de hecho en esta oportunidad... ¿Eres actor invitado de la Ángeles? Actor invitado, sí. Celebrando mis 25 años de vida artística, pues nuestra amiga Indra me hace la invitación y yo con todo gusto pues me animé y me motivé a participar y bueno, vamos a hacer el Grinch. Cuando ya ustedes, los actores, tienen experiencia, los montajes se sacan rapidito, ¿no? Sí, sí, de hecho el elenco... Por eso te iba a preguntar cuánto tiempo tienen en este montaje y veo que hay profesionalidad allí, ¿no? Sí, sí, sí. Profesionales. La mayoría somos docentes, entre cuatro o cinco somos docentes. ¿Docentes de la misma...? No, no. ¿No en la especialidad del teatro, de canto, de danza? En este caso sí, Indra Irwin, que es un percusionista, profesor también de PDVSA, bueno, toda la vida Indra también. Hay una profesora que se llama Karina, pero trabaja en colegios extraordinarios. ¿No tienen ustedes alguna vinculación con Uniarte? Uniarte está haciendo un hermosísimo trabajo. Ellas son alumnas de Uniarte. Mira, Uniarte está haciendo un trabajo bello, bello. Tuve la oportunidad de hace algunos meses ver el inicio del semestre, que por cierto, un merecido homenaje que le hicieron a don Porfirio Rodríguez, fui a la exposición y vimos trabajo de unos alumnos excelentes. Además, imagínate, allá está Diana Alfaro, está José Bracho, mira, hay talentos allí, excelentes, gente vinculada al teatro allí, ¿no? Hay cuatro alumnas de... De Uniarte. De Uniarte. Es un trabajo de verdad que nosotros lo apreciamos muchísimo, que hemos estado en el teatro gracias a la iniciativa de verdad, IntiClar, que tiene que hacer un trabajo de verdad importantísimo en el tema de la cultura. Sabes, Héctor, que quienes también hemos transitado por el teatro las diversas etapas antes, que la situación... Antes la gente no le gustaba el teatro, y mucho menos ir al teatro pagando, ¿no? Pagando. Y a veces quienes nos formamos en el teatro hace 30, 40, 50 años, como es mi caso, no era rentable, chicos. Los padres le dicen, muchachos, que eso no te va a dar, que eso no se queda. Y entonces llegamos a... Eso es por amor al arte. Sí, exacto. No, y llegamos hasta... ¿Sabes, Héctor? Que llegamos hasta sacar una definición, un concepto. Por ejemplo, en el caso del teatro, nosotros decíamos que el teatro era una manera artística de bodrirse de hambre. Pero no es así. Cuestión que rebatimos, que no es así. Se siente un gozo, una alegría, una satisfacción. Y desde el punto de vista también la rentabilidad del teatro, porque el teatro también se hizo comercial. Y lo justifico plenamente porque la gente que hace teatro tiene que sobrevivir, tiene que mantenerse. Yo lo... Ha sido mi transcurrir en estos 25 años porque comencé con una agrupación llamada Falconía. Falconía, por cierto, el mismo nombre de este canal. En los mismos tiempos, en los mismos tiempos cuando nació este canal, Falconía, porque la directora en ese tiempo, la licenciada Kenya Navas, decía, o a través de las investigaciones, pues, decía que todo lo que era la costumbre de un pueblo era una Falconía. Entonces, nos vamos a llamar Falconía, ese fue el nombre. Y nos dimos una tendencia... La licenciada primera, es una canción Falconía. Falconía, es la costumbre de... Todo lo que es costumbre de un pueblo. Sí. Y, pues, nosotros, claro, había en aquel tiempo otra dinámica con los entes gubernamentales, si había un aporte, si había... Si se podía trabajar. De hecho, trabajamos siempre desde la comunidad, desde la Casa de la Cultura de Caja de Agua. Pero también con miras eso que tú dices de que uno tiene que vivir también de vivir del teatro. Pues, entonces, comenzamos a trabajar, a prepararnos... O se hacen profesionales que devengan dinero por los mismos recursos o el Estado tiene que subsidiar. Ajá. Una y dos. Pero comenzamos a prepararnos con lo que eran los payasos, los mimos, los sanqueros, en este caso, en el Estado de Yaracuy con el Teatro Expresión Popular. Vamos a la pausa. Hector, al regreso, seguimos conversando contigo aquí. En Aplomo Limpia. Volvemos. Inicio del espacio publicitario. Ya te ofrezco. Hoy les voy a hablar de gubella. Fíjense, las mejores carnes, son novillos que traen de las mejores regiones del país porque hay un gubella cerca de usted, muy cerca de usted, hay gubella, tiene las frutas, las verduras, la mejor charcutería la tiene hermanos gubella en sus tres direcciones. Los anaqueles, todos están repletos en hermanos gubella. y la atención, la atención inmejorable, tiene todo, nacionales, artículos nacionales e importados, están en el centro comercial Paraguaná, están en el centro comercial Changái, también en la puerta Maravén. Super hermanos gubella. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios, arroba mirasoles minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414 6414 4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414 6414 4634 Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso en Aplomo Limpio. Hoy es un día especial porque primero, primero de diciembre por encima de las vicisitudes todos ya hoy pendientes de una hermosa tradición. Mucha gente va a estar pendiente de sus hallacas, va a estar pendiente de los entrenos, la gente va a estar pendiente también de las reuniones familiares. Lamentablemente muchos se han ido, la diáspora están fuera del país, no van a regresar, pero eran los tiempos de unión familiar, de paz, de armonía, de reconciliación y así debe ser un mes de reconciliación. Ojalá esa reconciliación, como este programa es político yo siempre meto mi pullita ahí, como este programa es político, ojalá que esa reconciliación que hizo el presidente de la República ayer cuando invitó al gobernador electo de Cogedes, a Galinde, cuando invitó a Manuel Rosales de El Zulia y a Morel Rodríguez de Nueva Esparta del Palacio Miraflores y conversaron, ojalá que sea ese diálogo sincero y ese acercamiento. Eso es lo que necesita este país, necesita unidad, necesita amor, necesita que trabajemos juntos para impulsarlo adelante. Por cierto, también, un punto a favor, qué bueno que el ciudadano gobernador del Estado Falcón, el licenciado Víctor Clar Boscan, también, antes que Maduro, él hizo lo propio. Víctor Clar entonces se reunió con dos de los más importantes alcaldes de oposición electos en el Estado de Falcón. Se reunió con Harold Dávila del municipio de Falcón y se reunió con Daniel Villa quien ganó allá en el occidente del país en el municipio de Abajuro. Qué bueno, qué bueno que ojalá esto sea sincero, se trabaje juntos porque hay solo un fin, solo fin, trabajar por el bienestar colectivo. Nosotros acá seguimos conversando entonces con el profesor Héctor Alcalá que además de profesor es actor de Grinchot, quienes sintonizaron tal, le decíamos que Grinch, ese Grinch, el famoso cuento de Navidad, de este ser, de este ser que no le gusta la Navidad, pero que aquí hay una versión, ¿verdad? una versión nuestra, una versión la cual hasta el nombre no es el Grinch, no se pronuncia Grinch, sino el Grinchot. Suponemos entonces que el personaje debe llamarse Gregorio José y me apuntaba el profesor Héctor que sí, se llama Gregorio José Guadimo. Esa es una versión que vamos todos a invitarlos a ver de esta versión con elementos de Paraguaná y esto forma parte de la cultura universal también, la cultura universal y sobre todo la de la Navidad que es tan linda, tan linda, no hay nada más universalmente que el Jingle Bell, yo le hablaba de la de este Fidele, le hablaba el Tamborelito, chico, una canción bellísima que una de las mejores versiones navideñas del Tamborelito es la versión que hace José Luis Rodríguez, nuestro cantante pero son los temas de Navidad, pero nada mejor que una gaita, nada mejor que un aguinaldo o un biancico cantado por Nancy Ramos, eso es lo máximo. Sí, la parranda. Ahora, ¿qué otras cosas incluye el Grinch que ustedes presentan? Héctor. Básicamente el trabajo actoral, pero más que el trabajo actoral es el mensaje que queremos transmitir en este trabajo teatral, que no es solamente la Navidad, es la ropa, los zapatos, el regalo más caro, sino que hay algo más allá que eso, que es el encuentro familiar, ahorita estabas hablando de la diáspora, yo tuve tres años afuera, hoy estoy feliz y contento aquí porque voy a estar con mi mamá, un saludo a mi viejita que está allá en la casa. ¿Va a ser hallaca? Vamos a ser hallaca, vamos a tener el premio. Diga lo que diga, no discuta más, la mejor hallaca la va a ser su mamá. Sí, básicamente, o lo más resaltante, mejor dicho, es que vamos a llevar ese bonito mensaje que la Navidad no es tanto lo material, sino la sensibilidad y el encuentro que tengamos o que vamos a tener en familia, aquellos que vamos a tener hoy la fortuna. Sí, la fortuna, primero que lo tienen en el país, algunos que ya no están en este mundo terrenal, pero bueno, así la vida. Y por supuesto, pues llevar el mensaje de Dios y como finaliza parte de la obra que es que vamos por todos los pueblos de Paraguay a llevar el mensaje y que lo más importante es que todos pues tengamos a Dios en nuestros corazones. La obra se presenta el 11, pero tienen un programa, una planificación de cuántas presentaciones van a hacer antes que termine entonces la temporada navideña. El 11, el 11 es el estreno y aprovecho para invitar a toda la colectividad paraguanera a la sinfónica como ya lo ha repetido varias veces, la sinfónica de Paraguay a frente, en frente. Ahí va a ser entonces el estreno. Vamos a hacer dos funciones, 11 de la mañana y 2 de la tarde, 11 de la mañana y 2 de la tarde. Hay otra función que vamos a tener el 18 de diciembre en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima acá en Cajadiagua. Por ahora, pues son esas tres funciones que hay confirmadas. Ya se está el equipo de producción, ya se está movilizando y pues terminando de concretar algunas funciones que posiblemente se van a hacer en los centros comerciales. Y sin ánimo de pantallería, a lo mejor mucha gente que ve el programa, también algún empresario, algún coordinador de mercadeo, de marketing, de los centros comerciales. Porque esta obra sería de verdad interesante presentarla, por ejemplo, en la plazoleta de San Vil, en la plazoleta de las virtudes, en la plazoleta de Ciudad del Viento. de verdad que sí. Haría perfecto. Vamos a hacerle un llamado para todo público, ¿verdad? Porque, y esto sería extraordinario. Ahora que están de moda los malls, los malls y los malls se constituyen ahora en centros de presentación, no sería mala idea esta de presentarlo allí. Esperamos, pues entonces también concretar. Sí. Y lo bonito es que bueno, ya hay, bendito sea el Señor y gracias a Dios pues que tenemos ya otra vez espacios abiertos y que podemos presentar nuestros trabajos. Sí. Barrio y Raga, uno de los pasantes me está haciendo señas y así. Van a cobrar por la... Si el precio es solidario, siempre a veces cuando uno no quiere decir el precio, porque uno no sabe caer si es muy alto o es muy bajo, dice el precio solidario y resuelve la situación. No sé hasta dónde lo podía decir, por eso lo mantuve ahí. Sí. Una pequeña colaboración de, de un dólar. Ah, no, pero eso es... Es una pequeña colaboración. Sí. Si manejámoslo como, manejámoslo como una pequeña colaboración. Una colaboración de un dólar. En el caso, en el caso de la sinfónica, en el caso de la iglesia, van a ser dos niños por un dólar. Sí. Muy accesible. No, no, claro que sí, esto es... Esto es... Esto es... La idea es que... Supereconómico y lo vería yo. Ahora, y ustedes, ¿cómo se subsidia? ¿Cómo los gastos que yo sé que ocasionan los montajes con la escenografía, con todos los elementos de utilería y de vestuario que necesitan? ¿Cómo se subvenciona? Ahí tenemos... ¿De dónde obtiene los ingresos el grupo? Ahí tenemos... Ahí está el detalle. Sí. Pero, sin embargo, hay un equipo pues moviéndose en la búsqueda de patrocinantes. Ya hay algunos... Hay instituciones. Sí, hay algunos... Los que nosotros llamamos los mecenas de la cultura. Sí, señor. Ahí ya... Sin embargo, ya hay algunos... Hay algunos patrocinantes entre cuatro o cinco y... Y bueno, también la colaboración entre todos. Es así como se... Sí. Vamos a hacer la pausa. Al regreso venimos con las preguntas que nos están llegando. Recuerde, 04-26-723-7699 es la mira de Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. En Navidad y todo el año, hermanos Gobella. Hay un Gobella siempre muy cerca de usted que tiene las mejores carnes, las mejores charcuterías. Las carnes, ¿sabe por qué? Porque son un novillo de las mejores regiones del país. Tiene, además, tiene las verduras, el pollo como usted lo prefiera. Los anaqueles de las tres, de todos los establecimientos de hermanos Gobella siempre están full, siempre están repletos. Anaqueles repletos con artículos nacionales e importados. Tiene las bebidas, las verduras, la charcutoría, todo, todo para esta Navidad lo consigue usted en los hermanos Gobella en sus tres direcciones. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong. Calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram arroba supermercado piso hk. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Continuamos con Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa iterativo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. Hoy vamos a estar, estamos conversando con el amigo Héctor Alcalá, profesor, además de profesor, es actor, integra el elenco Grinch de esta obra que están montando el grupo Ángeles en escena que es una versión del famoso personaje Grinch que no le gusta la Navidad. Pero a este Grinch nosotros vamos a hacer que le guste la Navidad. Héctor, te está viendo toda la familia. ¿Ah, sí? Sí, saludos a mi primo Héctor de parte de Cheo Valles. Ah, bueno. Saludos, le envían de, vea, te voy a decir este nombre porque tú me lo vas a traducir. Saludos, le envían de Tangamandapío. Tradúcele a la audiencia que es Tangamandapío. Tangamandapío, le dice. O Tangamandapío, Mandapío, no sé. No, Cheo y sus cosas. Ese Cheo Valles, ¿no? Sí, Cheo Valles. Saludos, Cheo, de verdad. Y su chiste. Y su chiste incomprensible. Ese es el chavo, el Tangamandapío. Ah, ya, ya. Esa es una palabra así. Sí, el personaje. El personaje del chavo. Ajá. De verdad que sí. Esa era mi época, tenía que sabérmela yo. Saludos, primito. Exacto. Que por qué no la presentan en las casas de la cultura de los sectores populares. Podría ser también, podrían ser también, bueno, ahora que tenemos nuevos alcaldes y vamos a tener a lo mejor nuevos directores de cultura, ¿a qué bueno sería que el nuevo director de cultura, la alcaldía de Cari Urbana, ¿verdad? Contrate unas presentaciones con Ángeles en escena. Exacto. Bueno, y se la lleve a la Casa de la Cultura allá de Punta Cardón, a la Ateneo de Punta Cardón, a la Casa de la Cultura de la Ateneo allá de Cari Urbana, a la Casa de la Cultura el 23 de enero, el sector modelo y otros. De verdad que no es mala idea, ¿no? ¿De verdad que desconozco quién es ahorita el director? No, no, todavía no, creo que mañana asume, nos llamó el nuevo alcalde Abel Petit, ayer como nos comunicábamos y nos pedía que invitáramos a la gente para mañana, mañana a las 3 de la tarde va a ser el acto entonces de investidura como alcalde, lo van a realizar allí en, por cierto, frente allá de la sede de la Orquesta Sinfónica, allí va a ser el acto de investidura, va a tomar de posesión del nuevo alcalde de Cari Urbana, Abel Petit, y expresó que los invitáramos que están todos cordialmente invitados a esto, y ojalá. Y nosotros seguimos, de verdad, también hacíamos el comentario que ojalá también quienes sean relaciones públicas, relaciones institucionales, quienes manejen el mercadeo y publicidad, ventas de centros comerciales tan importantes como el Zambí, las virtudes y Ciudad del Viento, de verdad, establecerán contactos, ¿verdad? Y qué lindo sería realizar un espectáculo de esta naturaleza con un grupo local nuestro que ha hecho esa versión, no sé si ponerle el nombre tropicalizada, venezolana, el Grincho en la Navidad, el Grincho que presenta el grupo Ángeles en Escena. Hay gente que pregunta también que tiene un niño que le gusta el teatro que si puede pertenecer, ¿cómo hace para pertenecer a ese grupo? No sé, ¿desconocemos ese grupo Ángeles en Escena? Sí, Ángeles en Escena. No sé si tú tienes información porque me dijiste que tú eres actor invitado. pero ya tengo ya unas tres semanas ensayando y ya más o menos estamos empapados. Ángeles en Escena le cedieron un espacio en la parte de arriba, eso quiere decir que va a funcionar normalmente allí todo el año. Y la idea en este caso del director de la obra Irwin es la formación, formar, formar en el teatro, también hay un profesor de danza, le van a dar vida en cuanto a la formación y por supuesto a presentaciones y a funciones. Voy a enviar un saludo a una persona que la conocí de nombre pero la pude conocer un poco más ahora cuando la campaña electoral de estas elecciones a la señora Keren Muñoz ella fue candidata allá en el municipio de Los Taques y ella es una de las personas que me decía que tenía un niño que le gustaba el teatro que como así aquí hay varios grupos de... El niño, el joven, el adulto que quiera participar sí, por supuesto solamente es acercarse hasta la sinfónica ubicar en este caso a Indra o a Irwin Correcto Por cierto permíteme permítame profesor Héctor aclarar nosotros ayer hicimos un programa maravilloso de verdad que nos gustó muchísimo y gustó de la gente que nos llamó después por teléfono los que nos encontramos en la calle nos decían Martín, muy buen el programa que le dedicaste a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y en especial a la institución que creó el Padre de Sataray la CASMA la Asociación Cultural y Artística Santiago María Andrés que tenía un acto anoche anoche fuimos llegamos a las 8 como estábamos invitados como dice el amigo Isabel López llegamos a las 8 al encuentro puntual de los amigos y pues bien no había electricidad en el sector problemas eléctricos y toda esa planificación todo ese trabajo se cayó entonces porque no teníamos electricidad fue pospuesto el evento que tanto y con tanto gusto promocionamos ayer fue pospuesto pero ya ya vendrán entonces otros otros tiempos vamos entonces a recapitular profesor Héctor para que vuelvas a invitar entonces qué es lo que se va a presentar por qué debemos asistir qué debemos ver y además yo les digo que asistan porque hay que dar el apoyo a este trabajo nuestro de nuestro entorno de nuestros actores Héctor sí bueno reitero la invitación a toda la colectividad paraguanera pues asistir este 11 de diciembre a la sede de la sinfónica de Paraguaná en frente a la plaza del obrero donde se va a estar realizando pues el grincho en la navidad una adaptación hecha por Indra Medina la hora la hora también ajá y dirigida por Irwin González vamos a realizar ese día 11 sábado 11 dos funciones 11 de la mañana 2 de la tarde 11 de la mañana 11 de la mañana y 2 de la tarde o sea que tiene un precio accesible de un dólar va a ser en la hora del día por aquello también de la movilización de que por supuesto que ustedes han tomado todas las medidas de bioseguridad sí señor sí señor y además no solamente ustedes todos nosotros también todos debemos contribuir y también nosotros y la responsabilidad en este caso pues es de todos y bueno llevar a su es para todo público llevar a su a los a los niños al adulto a la tía al tío como ahora como ahora los niños son así verdad entonces niños lleven a sus padres niños lleven a sus padres bueno muchas gracias al profesor Héctor Alcalá nos complace muchísimo promocionar este tipo de producción local con talentos locales eso es importantísimo nos despedimos entonces hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes moderó Martí Hurtado y Pimentel certificado de locución 12.535 colegio nacional de periodistas por si acaso 5459 productor nacional independiente 14.747 que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana 14.535 20.000 30.000 o 1-635 por si acaso fuera Si tienes más de 50 años y no te has vacunado contra la COVID-19, asiste sin cita.